No tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Tú no es ser ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me han robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Arreglate, mujer Se te hace tarde Y llévate él para más Por si llueve Él te está esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrícate y abrícate Que sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname 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 Si te hago Otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Es un ladrón Que me ha robado todo? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Gracias por ver el video